Los seres humanos tenemos una idea condicionada a la felicidad. Pensamos que ser felices es si se cumplen ciertas condiciones. Pensamos que ser felices es si tenemos ciertos objetos o si la experiencia emocional surge o se expresa en ciertas cualidades que hemos relacionado con que así debe lucir la felicidad. Y en esto que estamos de alguna manera esbozando, intentando señalar, estamos diciendo que la vida siempre es vida, que la conciencia siempre está en todo. Es decir, que no importa cuál sea la experiencia que esté siendo desplegada en la conciencia, allí está la vida presente. Desde esta óptica, ¿cómo podríamos entonces construir un concepto? Porque seguiría siendo un concepto que es falso y limitado, pero que al menos se acerque más a qué es la felicidad. Mira, para desconceptualizarlo del todo, sea lo que sea que estás viviendo ahora, sea lo que sea que estás pensando y sintiendo, es felicidad. Eso no es un concepto, es experiencia, la experiencia presente. ¿Qué problema tenemos con eso? Que cuando yo miro mi experiencia presente, no la veo porque la estoy evaluando. Veo mis evaluaciones y como mis evaluaciones están basadas a mi concepto de felicidad, evalúo que esto que estoy sintiendo no es felicidad, tiene que ser otra cosa. Y cuando he tomado esa decisión, porque es una decisión, he decidido generar una imagen propia de felicidad, he decidido compararla con lo que estoy viendo y he decidido que esto no es, entonces decido buscarla, ¿cuándo? Un instante posterior. Y ahora observa, nadie puede sentir nada en un instante futuro, solo puede sentir a tiempo real en el presente. Por lo tanto, sin darnos cuenta, haciendo esto que acabo de expresar, estamos desplazando la felicidad hacia el futuro, un instante que nunca ocurrirá, que nunca va a llegar. Entonces, toda esa historia de que creemos que yo quiero ser feliz, si te sientas un momento a observar, te das cuenta de que no quieres ser feliz, porque en realidad necesitas controlar todo lo que ocurre, y la felicidad es ausencia de control. Entonces, nadie quiere entrar en ese miedo para descubrir la felicidad que hay ahí detrás. Es un autoengaño. Entonces, de nuevo regresamos. El estado de conciencia que uno tiene ahora es felicidad. ¿Por qué? Porque es conciencia, es donde está su conciencia. La conciencia es felicidad. La felicidad no es una sensación, es conciencia. Ahora observa, imagínate, vamos a usar un momento de la imaginación. Imagínate que todos los seres humanos son conscientes de que ser consciente es ser feliz. Adiós. ¿Dónde quedan las expectativas? ¿Dónde queda el maltrato? ¿Dónde queda la violación? ¿El robo? ¿Las desigualdades? ¿Dónde queda el resentimiento? ¿Dónde queda la culpa? Se despreza en un instante. Porque todo procede de un sistema de pensamiento basado y creado en el pasado, que se proyecta en el futuro. Eso no es felicidad, eso es una imaginación neurótica que intenta encontrar un estado mental que ya es, pero que no ve porque le teme. Vale. Ese es...